...de la ejecución del programa 2015, los avances que llevan, y por supuesto la programación que se tiene para el resto del 2015. Independientemente del relevo de gobierno del Estado, los programas federales continúan, no se detienen, sin duda, y seguramente se verán fortalecidos ya, por supuesto, con el nuevo gobierno.